¿Cuándo la veas? Si la ves en el suelo... No gente, ya termino directo. Me ha humillado. Hay que decir... ¿Qué? Estar jugando a Minecraft mientras que mis auriculos... Míralo. ¿Qué hijo de puta...? Ven para acá. Eso, mierda. No me voy a tirar al agua contigo. Míralo, míralo. Míralo. Es que está loquísimo. Bueno, lo que estaba diciendo. Estoy escuchando música porque... Me gusta cada vez que estoy en... Bueno, ha arreglado el problema de... De los hornos ahora mismo. Me gusta escuchar música y tal. Se me ha puesto una hiper triste, tío. Por ejemplo. Vale. Yo estoy bien. Pero es una canción que me gusta mucho. Es que... Uh, TP. Me hace gracia porque, claro, como casi toda mi música que me gusta es... Full Depre. Yo... Yo no puedo publicar cosas en... En ninguna red social. Con música. Porque... ¡Eh, qué bonito! Bueno, justamente se me ha puesto una totalmente opuesta. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ven pa' que, hijo de puta! ¡Ven pa' que, hijo de puta! Y vi en un tren... Y lo llamó el huracán... ¡Epa! No quiero morir. Nadie marcaba su diario de sueños con él. Vamos a ver. Y vi en un tren... Nada, gente. Hora de secuestrar. Marcaba su diario de sueños con él. Sin tener que tomar. ¿Aldeanos? Eso donde... Aquí. ¡Uy! Encima me das slime. No hay plata ni de maravilla. Pero que... Esto no es una aldea. Esto es una casa. Aquí hay una pelicón. Se mete un obra al bolsillo. Sí. No, gente. Aprovechando que hace poco fue el 12 de octubre. Ah. Ah. Siendo el 90%. Posiblemente. Te peña que me sigue. Latinoamericana. Ese tipo de chistes mejor me los ahorro. Sí. Oh, un árbol rojo Pañones de plata Sigo diciendo lo mismo ¿A ti cómo te puedo tamear? No sé ni qué haces Pero es que quiero un gilipollas de estos Es que míralo Míralo No sabe volar Y es lo único que sabe hacer realmente Míralo No, 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 no Bueno, a ver, si arde de esto, pues bueno, mala suerte, ¿no? No, pero... ¿Cómo mola esta...? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesitamos un atún. 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 ¿Hay un botón o algo? Necesitamos un atún. 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 No, este no es. Gracias. No encuentro la edición que tengo yo. Gracias. No, 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 no. No, no, no.